Para este ejercicio que se llama la mariposa voy a, recuerda si aprietas control y giras el scroll, eso es zoom si solamente aprieta la barra espaciadora, esto es un paneo o también simplemente puedes girar el scroll así voy a hacer aquí una mariposa la voy a acercar, barra espaciadora V, lo voy a poner aquí, puedes ponerle color si quieres si no quieres contornos le das un clic aquí y luego en la diagonal de esta ropa, ya no te va a crear, bueno voy a cambiarle aquí el color a esto este ejercicio es en dos partes, con alt lo copié, lo voy con alt tecla cool, lo voy a hacer más chiquito puedo abrirlo un poco y cambiarle el color si tiene un tono frío, le voy a poner uno cálido ese ya, entonces este va a ser una mariposa recuerda también que entre más pequeño sea esto tecla cool, si es muy grande pues no se va a ver muy bien, control z bien, y aquí decorar la capa 1 lo vamos a nombrar como principal listo y la voy a seleccionar, puedo cambiarme de esta a esta de acá, y ya solamente veo el objeto seleccionado botón derecho o F8 la tecla de función, convertir en símbolo se aprieta F8 en tu casa y lo que ocurre es que hace esto que sube o baja el el sonido bueno, tienes que apretar si haces F8 y haces esto tienes que apretar la tecla FN y luego F8 y si no, mira, botón derecho convertir en símbolo hay tres tipos de símbolo recuerda que estamos trabajando ahorita esta primera parte solo con clips de película ¿cómo se llama el símbolo? mariposa de hecho lo puedes copiar botón derecho aceptar y hacer esta línea azul cuando le dé doble clic voy a pasar de esta línea principal doble clic a otra línea que no tiene nombre que está dentro de esta pero es el clip siempre recomiendo que pegues y que este se llame igual que esta ok luego botón derecho crear interpolación clásica vas a hacerlo en los fotogramas quitar fotogramas o shift f5 f6 y aquí vamos a agregar un classic missing que sea un easy in easy out y luego presiono f6 tecla Q y cerramos esto control enter ok y ya lo tenemos ahí recuerda este movimiento interno es un clip de película que está en una línea de tiempo principal que todavía no tiene más fotogramas ok aquí me regreso a mi herramienta de acá y voy a hacer que es un poco más pequeña vamos a darle aquí botón derecho crear interpolación clásica y vamos a decir algo está más chiquito 6 segundos f6 luego de aquí un poquito hacia abajo voy a crear una capa nueva botón derecho añadir guía de movimiento clásica solamente tenemos una aquí capa y agregamos ahora sí esta es una capa especial para agregar un recorrido cómo hacer el recorrido recomiendo que utilices la herramienta pluma clic en el centro arrastras clic y 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 arrastras y no la cierres por favor vamos a terminar vamos a terminarla por aquí hecha sostenido herramienta subselección puedes modificar el trazo ok puntero v tomo este y por ahí quedo ya mía ok entonces va a seguir la guía en realidad pues no necesitaríamos ya verla por ejemplo ahora das un clic en cualquiera de estos también puedes ponerle aquí en easy in easy out cubit control enter se mueve despacio avanza rápido y se frena llega despacio otra vez vamos a darle un clic aquí en cualquier fotograma orientarse de un trazado vamos a ver nuestro trazado como diga ok aquí esto primero hay que ajustar el primero y el último tecla Q rotamos y normalmente lo debería de hacer bien bueno si corriges el primero lo ajustas normalmente ya queda voy a agregar una carta nueva la voy a jalar en diagonal no quiero que se afecte por la carta guía esto la vas a poner como nombre fondo vamos a buscar bosque imágenes botón derecho guardar imágenes como jpeg escritorio guardar aquí en este fotograma control r recuerda control r es importar a ese náneo le voy a dar escritorio y aquí lo tenemos que voy a hacer más grande y le voy a dar un clic en cualquier espacio aquí botón derecho crear interpolación clásica cuando quieres hacer un bucle el primer fotograma y el último tiene que estar en la misma posición f6 y no lo muevo solamente lo muevo en medio f6 y muy poquito podrías ajustar esto un poco más y del scroll me voy a mi línea guía y con la herramienta de subselección o la tecla A tomarse el nodo y lo acercas pero nunca lo pegues porque luego no lo haces para que no se note tanto el brinco v y lo puedes todavía ajustar tomados para atrás bueno ya queda ahora voy a buscar otra mariposa este es un ejercicio con los vectores una mariposa monáfora esto está muy bien voy a dar una imagen como la mariposa y nos damos aquí a la aplicación le vamos a dar doble clic ahí está otra vez doble clic así que vean los puntos como estos luego aquí le vamos a importar a ver si no es muy grande o tal si es grande bueno tecla su lo hacemos chiquito ok después lo voy a ajustar aquí pero antes quiero quitarle ese fondo blanco que tiene ahí como lo quitamos le das un clic te vas a modificar diga que como se debe de poner una línea azul modificar mapa de bits trazar mapa de bits y podemos dejarle así 100 y 8 aceptar y ya está y esto ahora son vectores control z borro el fondo blanco y puedo borrar esta de aquí supreme 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 y rodeo esto y tomar como referencia este punto blanco en el centro de la mariposa control enter y ya lo tenemos ahí vamos a agregarle un sonido a ver si ya despertó aquella página un sonido gratis mp3 a ver si solamente tres A ver si me deja descargarlo y que son caras el inalto dejamos pendiente de insertar el sonido, voy a dejar aquí el video y lo voy a publicar